Creo que evidentemente estamos en un muy buen camino hacia conseguir lo que todos deseamos. Es algo de lo que se requiere la confluencia de un gran grupo de profesionales muy diferente. Queda mucho por hacer, evidentemente, y tener muy en cuenta que nuestros pacientes cada vez son más vulnerables, cada vez tenemos pacientes de mayor edad, entonces habrá que tener muy claro lo que manejamos. Es importante que existan grupos de formación, comisiones clínicas en los hospitales de las que sí tenemos, de antibiótico terapia, comisiones de infecciosas, grupos PROA que son de manejo correcto de los antibióticos. Yo creo que poniendo en conjunto todo eso y este tipo de documentos, si bien llevará algo de tiempo, evidentemente estamos en el buen camino. En breve, España va a tener un sistema nacional de vigilancia de las infecciones relacionadas con asistencia sanitaria. Este sería mi titular. Yo diría que está el problema identificado, hay una alta incidencia de este tipo de infecciones y creo que es importantísimo introducir un modelo de gestión que favorezca la innovación basada en la evidencia clínica y en el criterio coste-beneficio para la prevención y control y que este modelo de gestión esté basado en la estrategia de seguridad del paciente. Y por supuesto que todo lo que configura el modelo del sistema sanitario, me refiero a todo lo que tiene que ver con la administración sanitaria, central y autonómica, los gestores, los clínicos, tienen que estar involucrados en esta estrategia para que fluya hacia abajo, como se decía en la mesa, y realmente podamos decir que hemos iniciado un camino que lo que lleva es a encontrar, desde luego, tasas muchísimo menores y muy próximas a las que se daban aquí sobre otros países de nuestro entorno. Los directivos deben implicarse intensamente, más intensamente en la reducción y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, a través de un trabajo multidisciplinar con profesionales y con los pacientes, pues así haremos una medicina de más calidad, más segura y también más sostenible. Y lo pongo al final, porque como dice, lo más importante no es ahorrar. Mi resumen sería que España dispone ahora mismo, a nivel global, de una serie de elementos en el tema de la infección relacionada con la asistencia sanitaria, que nos permite ser optimistas y además que nos va a permitir, probablemente, en unos años, ponernos a la cabeza de Europa y a nivel mundial en el tema de lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria.